Amigos de La Mejor FM, qué gusto saludarlos y bienvenidos nuevamente a este, el mejor resumen de noticias del regional mexicano que se llama El Flashazo Grupero. Vamos a comenzar con una noticia de nuestros amigos de Patrullo 81, porque acuérdense que a finales del año pasado falleció su líder y fundador José Ángel Medina. En este mes de febrero, al fin salió a dar algunas entrevistas a su hijo Filo, en las cuales advirtió a los fans de la agrupación que hay algunos exintegrantes haciéndose pasar e interpretando temas de Patrullo 81 y se llaman Los de la Patrulla. Son personas que no salieron muy bien de aquí, de la agrupación, y pues ahí está la muestra. Son personas que salieron hace 10 años de Patrulla 81 y ahora se quieren colgar, o sea, y dicen que no, pero es demasiado obvio. Además Filo compartió que hicieron un dueto junto con sus amigos de Montez de Durango, quienes se llevaban muy bien con su fallecido padre José Ángel Medina. Cambiando de tema, fíjense que Twitter ardió durante esta semana porque Cristian Nodal al fin desbloqueó al Capi Pérez. Recordemos que lo bloqueó a partir de un comentario, un chistecito o bromita que lanzó el Capi diciéndole, compa, no la vayas a cambiar, refiriéndose a Belinda, por Daniela Luján. ¿Y te acuerdas que Belinda en algún momento fue sustituida por Daniela Luján? Que sin avisarle al público. A la burger. De repente estaba Belinda y de repente sale Daniela Luján así del siguiente episodio. A la burger. Y se hizo un cagadero entre nosotros los niños que vimos esa novela. Entonces yo le comenté en su foto, nada más no la cambies por Daniela Luján. Oh, ok. Todos estos videos llegaron a Cristian Nodal, quien apenas esta semana desbloqueó al comediante y le dejó un mensajito diciéndole que no sabía quién era él, pero que no era nada personal. Hola, no estoy molesto ni me caes mal. No sabía de ti. Ahora sé que eres un personaje y sé cuál es tu chamba, pero en su momento tenía tu televisora hablando mierda sobre mí y mi relación. Pedí que bloquearan a todo aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal. Máximo respeto. Qué bueno que lo tengas claro. Tú sigues rompiendo madres. Yo seguiré empedándome con tu música siempre. Ya descansó mi alma. A nuestro amigo El Mimoso le llovió sobremojado esta semana porque fíjense que apareció una mujer de origen chapaneco diciendo que tiene una hija que El Mimoso no reconoce. Nos dormimos en su litera, en medio de su sabanita, una cobija. Llegamos a Tuxla, ya entramos, o sea, entramos al hotel, al Hilton y pues pasó, o sea, lo platicamos creo ya bien y pues pasó, ¿no? Ante estas declaraciones, El Mimoso no se quedó callado y dio la cara ante los medios de comunicación realizando muchísimas entrevistas. Fueron aproximadamente 40 o 50 entrevistas que estuvo dando para aclarar esta situación. Y dijo que se hizo cargo y se hizo responsable durante el embarazo y posterior a ello pidió una prueba de ADN, la cual no ha sido hecha. O sea, yo no estoy cerrado a no ver por la niña, pero yo hace un tiempo yo le pedí la prueba de ADN, espero que esta vez se me otorgue, se me dé y nada más simplemente para saber si completamente es mi hija, nada más es todo, todo lo que yo pido. Ahora vamos a recordar un poquito unas declaraciones que dio Jorge Medina en contra de sus colegas que estaban haciendo reuniones y fiestas. En específico, se refirió a Luis Alfonso Partida, el Jackie, por la realización de su llamado Jackie Fest, con el cual celebra su cumpleaños. Bueno, pues el Jackie, a través de Instagram y Facebook, subió unas fotografías donde se realizaba una prueba de coronavirus antes de viajar a su gira por los Estados Unidos. Lo que llamó la atención fue lo que puso en estas fotografías. Otro que también respondió ante estas críticas fue Luis Ángel el Flaco, pero él lo hizo de una manera más diplomática, diciendo que respeta a Jorge e incluso ha seguido sus pasos. Pero no, yo a Jorge, la verdad, mi respeto para él, mi admiración, ha sido un artista al que le he seguido los pasos, junto a él, es él y Pancho Barraza, los artistas a los que yo les he seguido mucho los pasos. Y pues no, no quisiera causar ninguna controversia. También dijo que quiere evitar las polémicas y que la gente y sus fans hablen de su música, por lo que dejó a un lado los chismes y prefirió no hablar del tema. Estoy muy enfocado más en lo mío, en la música. Yo creo que la gente, si va a hablar de mí o si va a saber algo de mí, que sepan de algo que estoy haciendo con música y no que sepan que me estoy peleando con fulano, con mangano, cosas así. Estas fueron las noticias más relevantes en el mundo del regional mexicano de esta semana. Le deseamos mucho éxito a todos nuestros gruperos que se fueron a los Estados Unidos este fin de semana, porque inician la mayoría de las giras por la Unión Americana. Un abrazo para todos, gracias a todos por vernos, gracias por compartir, darle like y saludos hasta la ciudad donde nos estén viendo. Yo soy Iriel, bonito fin de semana. Adiós. ¡Flachazo, gruperos!